Reseña del proyecto Guardianes de la Galaxia tendrá coches giratorios y sonido a bordo para convertirse en la montaña rusa techada más extensa del mundo. Fabricada por la empresa líder Bekoma, la propuesta estará operativa desde el año 2022 y será construida en donde funcionaba el show Universo de Energía del Parque Disney Epcot. Universo de la Galaxia Universo de la Galaxia